Hoy os voy a enseñar mis 3 alimentos favoritos para cocinar en la freidora de aire Siempre que los cocino los suelo hacer aquí porque me encanta como queda porque es muy fácil y muy limpio Así que nada, no me enrollo y vamos a empezar Bienvenidos, yo soy Luz y esto es Comiendo a dos Carrillos Y vamos a comenzar con las verduras Aunque esta receta se hace la mitad en la sartén y la mitad en la freidora de aire Pero no os quedéis solo con la receta, quedaros con la idea En este vídeo que aparece por aquí os enseño exactamente lo que os quiero decir Pero como esta receta ya la tengo grabada, pues bueno, por hacer algo diferente Lo que quiero es que os quedéis con la idea Las verduras asadas están buenísimas y en la freidora de aire se hacen súper bien Cuando en mi día a día quiero hacer verduras, pues las troceo, las añado en la cubeta Les pongo aceite, especias, un poquito de sal y nada, a fuego fuerte hasta que estén al punto que a mí me gustan Más fácil imposible Y si ya les pones un poquito de calabaza, boniato o algo que le dé un toque de dulzor Entonces ya es que están increíbles La receta que yo voy a preparar ahora es la ratatouille Os voy a dejar los ingredientes en la descripción del vídeo Ya que esta ratatouille la estoy haciendo un poquito a mi manera Y aunque esta receta tendremos que cocinar una parte en la sartén Luego tendremos que hornear Si quisiéramos hacerlo en el horno, esto nos llevaría aproximadamente unas dos horas o dos horitas y media En la freidora de aire esto nos va a llevar tan solo una hora y veinte Así que en esta ocasión estamos ganando mucho tiempo Bueno, estoy haciendo una especie de pisto He pochado ajos, cebolla, pimiento y ahora he puesto un trozo de calabaza La temperatura está a fuego medio Y cuando las verduras estén bien pochaditas Que la calabaza esté tierna Voy a subir la temperatura a fuego alto Para que se doren ligeramente En este momento añadimos una cucharada de tomate concentrado Yo lo guardo en el congelador hecho cubitos, como podéis ver Mezclamos muy bien Y ahora añadimos unas cuantas especias Media cucharadita de tomillo Y media cucharadita de romero Que he machacado en el mortero Y ahora pongo también un poquito de orégano seco Mezclamos nuevamente Y ahora añadimos una lata pequeña de tomate Que puede ser entero, troceado o triturado Lo que tú prefieras Yo estoy utilizando tomates enteros Porque son los que tenía Así que ahora me toca partirlos Pero nada, con una pala de madera se hace muy fácilmente Vamos a cocinar a fuego medio-alto Hasta que el tomate esté frito Y haya perdido gran parte de su agua Corregimos el punto de sal Y vamos a echar una cucharadita de vinagre de Modena Mezclamos nuevamente Para que las verduritas impregnen del saborcito del vinagre Y ahora vamos a ponerle un poquito de albahaca fresca Cortada a grosso modo Lo voy a hacer así, con las manos Y esto ya está El pisto ya lo tenemos listo Este pisto nos va a llevar un ratito Pero la verdad es que es muy sencillo de hacer Lo ponemos de base en una fuente Que podamos llevar al horno Que muchas veces me preguntáis Que materiales podéis poner en la freidora de aire Pues todo lo que podáis meter en un horno Lo podéis meter en la freidora también Ya que el horno y la freidora Funcionan exactamente de la misma manera Una resistencia que da calor Y en el caso de la freidora Pues unas aspas que hacen que se mueva el aire Y que se reparta el calor de forma homogénea Aunque hoy en día La mayoría de los hornos También tienen la opción ventilador Bueno, pues hemos dispuesto El resto de verduras por encima Tal y como habéis visto Cubrimos con papel de aluminio Para que no se nos queme Y lo llevamos a la freidora Y tenemos que asegurarnos De que el papel de aluminio Queda bien fijado Para que no salga volando Y no se queme Y nada, para adentro Que lo llevamos a 190 grados Durante una hora En este tiempo Pues te puedes olvidar Pasada la hora Vamos a retirar con mucho cuidado El papel de aluminio Si se te ha caído un trocito Como me ha pasado a mí Lo coges porque si no esto se puede quemar Y de vuelta a la freidora de aire Durante 10 minutos más Y pasados los 10 minutos Pues sacamos de nuevo la cubeta Para añadir una buena cantidad de queso Este queso realmente es un añadido mío La ratatouille no lleva nada de queso Pero es que así queda mucho más rico Y nada, después de gratinar 10 minutitos más Pues ya podemos comer Yo lo voy a acompañar Con un poquito de salsa pesto Que le da un toque exquisito Y no os hacéis una idea De lo bien que huele Pues nada Vamos a comer Que ya os digo Que esto está de vicio Y como ese día estaba yo aquí solita Pues me lo voy a comer aquí con vosotros Eso sí Rapidito Que tenemos que seguir con el vídeo Vamos a cocinar ahora Costillas de cerdo Desde que tengo la freidora de aire Siempre que cocino costillas de cerdo Las hago aquí Tienen muy poquito tiempo de trabajo Quedan increíblemente melosas Y como hago gran cantidad Pues tengo la cena lista Para varios días Yo suelo comprar Un kilo de costillas Y las parto en dos o tres trozos Lo suficientemente grandes o pequeños Como para que me entren En la cubeta de la freidora Les pongo sal y pimienta Y luego hago un aliño de especias Unas veces escojo unas Y otras veces escojo otras En función de lo que me apetezca En ese momento ¿Estas que estoy utilizando? Pues como siempre En la descripción del vídeo Y ahora lo que vamos a hacer Es pincelarlas muy bien Con las especias Y envolverlas en papel de aluminio Así las podremos cocinar A fuego muy bajito Y lo harán en su propio jugo Y como resultado Obtendremos unas costillas Super jugosas Tiernas Y melosas En este vídeo Que aparece por aquí Las hago al estilo cajún Y al estilo pibil También quedan riquísimas Pues nada Lo que os decía Las envolvemos muy bien Para que queden bien cerraditas Y herméticas Y cuando ya las tengamos Las metemos dentro de la cubeta Hacemos un poquito de tetris Para que nos entren todas Y ahora ya Las llevamos a hornear Y la vamos a estar horneando A 140 grados Durante una hora O una hora y cuarto Yo las tuve al final Una hora y cuarto Pasado el tiempo Las sacamos Comprobamos Si están tiernas Fijaos La cantidad de jugo Que han soltado Y fijaos También Lo tiernecitas Que están Pues nada Esto ya lo tenemos Dejamos que se enfríen Y ahora Las vamos a desmenuzar Yo lo suelo hacer así Pero bueno Tú las puedes comer enteras Con cuchillo y tenedor Y acompañadas De unas patatitas asadas Por ejemplo Pero yo creo Que si las desmenuzo Puedo conseguir Que me cundan más Así que nada Con las manos Bien limpitas Desmenuzamos toda la carne Y le añadimos Todo el jugo Que hayan soltado Mezclamos un poquito Para que el jugo Le llegue a toda la carne Y esto ya lo podremos Guardar en la nevera Durante dos o tres días Para utilizarlo De la forma que queramos Yo por ejemplo Lo suelo utilizar Para hacer unos tacos Para hacer sándwiches Acompañado con arroz Y verduritas Con patatas asadas Para hacer unos burritos Quesadillas En fin Con lo que tú quieras Fijaos la pinta Que tiene este sándwich Pues venga Nos vamos comiendo Los tacos Que vamos ya A por el siguiente plato Otra de las cosas Que casi siempre suelo cocinar En la freidora de aire Es el pescado Y es que Pese a lo que muchos piensan El pescado en la freidora de aire Queda espectacular Tan solo Tenemos que tener en cuenta La temperatura Y el tiempo de cocinado Nada más Ya tenemos dos vídeos En este canal Exclusivos de pescados En la freidora de aire En ellos Os doy los trucos Y algunas recetas Para que el pescado Os quede en su punto Y es que La verdad Merece la pena Hacerlo así Porque lo tienes listo En un pispás Y sin apenas manchar Yo hoy por ejemplo Voy a cocinar Una alubina rellena De espinacas a la crema Pero el salmón La caballa El bacalao Pescado congelado Todo queda riquísimo Así que Si no lo has hecho Te animo a que lo pruebes Y bueno Como veis He dorado Un diente de ajo Y he pochado Una cebolla picada Cuando ya la tenía tiernecita He añadido Una bolsa entera De espinacas frescas Y cuando ya la tenía cocinada He añadido Una cucharadita De harina de trigo Tostamos un poquito La harina Y añadimos 50 ml de nata Y una cucharada De queso crema Mezclamos muy bien Hasta que el queso Se haya derretido Completamente Y ahora vamos a añadir Un puñadito de piñones Estos piñones Tan pequeñitos Los compro en Mercadona Y son mucho más baratos Unos 3 euros el tarro Y la verdad Es que cunden bastante Pues nada Mezclamos de nuevo Y esto ya lo tenemos Vamos ahora A pasar a rellenar La alubina Esta alubina Ya la tengo libre De la espina central Y de la cabeza Le pedí al pescadero Que me la preparase así Y yo solamente Voy a rellenar una Pero con este relleno Nos daba para hacer Por lo menos dos Cerramos la alubina Y ahora la vamos a pasar A un recipiente Que podamos llevar al horno Aunque bueno Si esto lo haces En el mismo recipiente Pues mucho mejor Así no lías La que estoy liando yo Que a veces parece Que me gusta mucho Complicarme la vida Bueno pues nada Le ponemos lo que se haya caído dentro Y ahora lo llevamos A la cubeta De la freidora de aire Y vamos a cocinar A 180 grados Con la freidora Precalentada Durante 10 minutos Y si te acuerdas Ponle el aceite De la sal Antes de llevar a hornear Listo En 10 minutitos El pescado Ya lo tenemos cocinado Yo lo voy a acompañar Con unas patatitas Que he asado también En la freidora de aire Y esta que se ha caído Pues me la como yo Pongo un chorrito De aceite de oliva Para que quede Un poquito más brillante Y un poquito De el neldo seco Que le queda genial Y ahora Fijaos como queda la lubina Perfectamente cocinada Y en su punto Así que nada Comiéndome a mi pescadito Me despido de vosotros Hasta el próximo día Si pinchas en la foto Te enseño los trucos Para que el pescado En la freidora Te quede perfecto Un besito Chao